¿Qué tal el aprendizaje en la caja? Estoy en el proceso, estoy practicando Ya por lo menos sé cómo registrar un precio y que no me quede dentro de la factura o para una consulta Pues tenés una lista de precios, ¿no es cierto? Sí, aquí está ¿Cuánto vale el fabuloso de esto? El fabuloso tenemos, creo que está mal Limpiador, no, no está Pajero no dice, no rectifica el precio No, entonces está ¿2.400? 2.400 es el pequeño, pero es la mitad del contenido